¡Eso es la lama solita, un canto y la pareja! Todo es la ley, después se da la tierra La lucha que viene, el amor ya le conquista El mar que baila pretende estar siempre a la vista El mar que baila pretende estar siempre a la vista El es el mar que baila pretende estar siempre a la vista El pasado pesar y el solir me dan ganas de creír, nada de llorar Para la vista, para la fe, para la vista Y sin ser promesa, sin ser promesa, por muertos en el mar ¡Eso es la lucha! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!